Me canse de rogarle Me canse de decirle que yo sin ella de pena muero Ella no quiso escucharme ver Si sus labios abrieron fue pa' decirle Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Me quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel de Quina Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Y pido que cuca Haciendo la piscina Pero ya estaba enfadada con un beso Gracias por ver el video.